Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Puedo huirte, déjalo Hay quien se arriesga Pero yo no Más de mil razones Hay para seguir igual Oigo tus susurros Que ojalá se fueran ya No habla una voz Eres un ritmo anterior Y aunque te oyera Y es que no, no hay más que hablar Adiós, todo aquel que he querido Está en este lugar Perdóname, sirena No te voy a escuchar Viví ya mi aventura Y todo quedó ahí Tengo miedo de seguirte Arriesgarme a ir Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Has venido a distraerme Has venido a distraerme No me quieras confundir O tal vez seas alguien Que es muy parecido a mí Que en su interior Sabe que no es de aquí Cada día es más difícil Según crece mi poder Algo hay en mi interior Porque quiere ir Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá ¿A dónde vas? No me dejes atrás ¿Cómo te sigo aquí? Mucho más allá ¿Cómo te sigo aquí?